Se escuchan las cosas de esos aficionados que quieren probar, que verán, un buen tomar en esta noche Esos fuertes chocando a continuación Señoras y señores, fíjense el abrazo ¡Gracias! 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 ¡Tú malo! ¡Tú malo! ¡Mico, tú malo! ¡Tú malo! ¡Mico, tú malo! ¡Tú malo! ¡Mico, tú malo! ¡Tú malo! ¡Tú malo, Víctor! ¡Mico, tú malo! ¡Gracias!